El Rally Tecnológico lo hicimos porque este espacio permite que los jóvenes y las jóvenes participantes del Festival Tecnológico tengan como una actividad rompehielos que les permita trabajar en equipo y los incentiva a crear cosas, a innovar, a trabajar todas y todos juntos. El festival consistió en retarlos a que encontraran piezas tecnológicas. A partir de esas piezas tecnológicas fuimos a un almacén y tomamos otras piezas y otros artículos y creamos una innovación tecnológica a partir de todas estas piezas y las encontramos en el almacén que son como aparatos tecnológicos. Los chicos y las chicas crearon robots que tenían diferentes funcionalidades, crearon drones, acuadrones y entonces todos tenían como una funcionalidad. Zulabatsu tiene como objetivo trabajar con arte, educación para transformar y que las tecnologías se queden en las comunidades. Entonces el objetivo de nuestro Rally era demostrarle a las comunidades que tienen las capacidades de crear tecnología desde su comunidad y usando arte y cultura para transformar sus comunidades y transformar la sociedad.